Escuchándolos, pero estoy revisando, no se preocupen. Muy bien, muy bien. Entonces, pues empezamos. Ya está en Facebook, ya está prendido. Así que adelante. Vamos a darle, amigos. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes a la segunda emisión de nuestro webinar, donde vamos a seguir llevando a cabo todas estas presentaciones que tenemos para ustedes, en la experiencia que hay conjunta entre la gente que se inscribió desde el principio de Oterra, cuando no había ni siquiera producto, hasta las personas que estamos aquí. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con ganas de que puedan tener la bendición de no pasar por los baches que nosotros ya pasamos. Nosotros somos el experimento de alguna manera y queremos a ustedes prevenirles muchas cosas que podrían suceder. Obviamente no lo que les estamos diciendo es completamente infalible. Es algo que es adaptable a cada una de sus propias necesidades, pero venimos de cuatro lugares diferentes cada uno. Venimos con cuatro experiencias diferentes y creemos que el conjunto de todas ellas nos puede beneficiar mucho para poder entender qué tenemos que hacer para empezar con Oterra. Entonces, otra vez le damos la bienvenida a Eric, a Juan Carlos, a Daniel. Bienvenidos amigos y pues vamos a darle aquí. Entonces, vamos a empezar amigos platicando un poquito y haciendo la primera pregunta como le habíamos hecho. Y a mí me gustaría saber un poquito acerca de cada uno de ustedes, ¿cómo es que puedo salir de mi zona de confort al empezar? Entonces, vamos a empezar con Eric, por favor. Ayúdanos a entender qué es lo que se puede hacer, ¿cuáles son las cosas que hay para poder salir de nuestra zona de confort empezando con Oterra? Claro, bueno, como sabemos... Gracias, Jorge. Bueno, como sabemos, estamos hablando hoy específicamente para esas personas, a lo mejor la pareja, a lo mejor el hombre, el esposo, que está todavía como que viendo a que su esposa está haciendo el negocio y tú no te animas o no sabes cómo salir de esa zona de confort, que tú dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi trabajo, tú haz lo tuyo y pues estoy bien. Pero, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort, de lo que es mi vida diaria en mi trabajo y cómo puedo salir de esa zona de confort para empezar a apoyar al negocio de mi pareja? En este caso, esposa o esposo que está haciendo el negocio. Por mi experiencia, bueno, como sabemos, mi experiencia fue diferente. Yo fui la persona que empecé a hacer este negocio, pero en estos últimos nueve años he visto personas que han pasado por eso y me han explicado y lo hemos visto. Algo que personalmente siento es que es muy importante que la persona que está haciendo el negocio le haga saber a la persona, a su pareja en este caso, un poco del negocio, que lo empiece a relacionar. Siento que es muy importante que le comparta. Entonces, hemos estado platicando entre nosotros y hemos visto que a veces hay como que un recelo entre parejas como que dice, este es mi negocio y no te quiero compartir mucho. Entonces, salir de la zona de confort de aquella persona que no hace el negocio, como veníamos tocando el viernes pasado, era que nos, como decía Juan Carlos, tenemos que como que apagar mi orgullo y tengo que dejar que entre yo. Entonces, algo que vamos a hacer para salir de mi zona de confort, porque es lo que yo invito a veces a las personas que me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para salir de mi zona de confort? Yo lo que les invito personalmente es de que ellos se den la oportunidad de poder soñar un poco más, porque muchas veces cuando hemos dejado de soñar, ya no soñamos, pero si nos ponemos a empezar a soñar, ¿qué podemos hacer? Si podemos tener un ingreso más grande, puedo viajar con mi familia. Entonces, empiezas a maquilar, empiezas a soñar y te animas a hacer cosas. Porque si tú te fijas en el trabajo que tú haces normalmente, si eres de oficina o lo que hagas, ya no te dejan soñar, ya te dijeron qué vas a hacer, por cuánto tiempo y así se va a quedar. Entonces, en este lugar sí vas a poder soñar. Te invitamos a que sueñes. Entonces, mi invitación sería a ti, empieza a soñar y fabulea en tu mente qué tan lejos podrías llegar si quisieras tener un negocio solamente en tu estado, en tu ciudad, en tu país o en otros países y empieza a fabulear. Entonces, mi consejo sería para ti el día de hoy, ¿sabes qué? Empieza a soñar y fabulea qué tan lejos podrías llegar. Eso es lo que yo pienso, Jorge. Jorge, tienes apagado tu micrófono, no te escuchamos. Lo que pasa es que me estaban llegando notificaciones. Muchas gracias, Eric, por tu experiencia. Y soñar es una parte muy importante dentro de este negocio, ¿no? Soñar creo que es lo que nos permite ver el futuro, planear el futuro y entonces llegar a más adelante. Juan Carlos, platícanos, por favor, para ti, qué es una de las cosas que pueden hacer para viajar su zona de confort. Bueno, yo creo, mucha gente me ha dicho, muchas líderes con las que trabajo, varios países me han dicho que soy especialista en sacarlas de la zona de confort. A mí me gusta ir un poco más para allá. Yo pienso algo así. Si voy a empezar algo, pues la empiezo ya. Y cuando quiero tener resultado, lo más rápido posible. Entonces, eso implica que yo me acerque más rápido a hacer esa solución. Entonces, les voy a dar, esto es un desafío. A mí no me gusta nada más hablar como que fue una tarde de té y ya, ¿no? Si no quiero que realmente se queden con algo muy diferente a lo que tal vez pensamos. Pero, ustedes no pueden liderar un equipo si realmente no están formando un equipo. Y el primer equipo que tienen que formar es ustedes y su esposa. En otras palabras, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Como hombre, ¿qué es lo que hice en realidad con mi esposa? Le dije, bueno, a ver, tú sabes más de esto que yo. ¿En qué te gustaría que yo me apoyara en ti o qué necesitas tú? Donde ves que no ha resultado o que ya lo has intentado, tómame en cuenta a ver si yo ahorita, echándole mi sazón, yo puedo hacer que esa parte funcione mejor a lo que tú ya le has hecho funcionar. Pero, chance, al yo meterme un poquito aquí, puedo ayudar a que funcione diferente o ver un resultado diferente. Entonces, mi primera recomendación es armen su propio equipo. ¿Quién es su propio equipo? Ustedes y su esposa. Si ustedes logran trabajar como equipo, entonces van a poder crear más equipos. Esa es una clave. Entonces, mi primera recomendación como para salir de la zona de confort es traten de armar un equipo y acérquensele a su esposa de una forma en que no le lleguen a quitar el negocio como chance yo en algún momento llegué con mi esposa. Dije, a ver, yo hago esto, eso. Pero yo me di cuenta que ya era mejor en algunas cosas. Entonces dije, bueno, mejor nos dividimos el pastel y dime en qué quieres que yo te ayude, ¿no? Eso es mi recomendación, George. Muchas gracias, Juan Carlos. Y tienes toda la razón, ¿no? Formar un equipo desde el principio. A veces, a veces hay que formar un equipo con nuestra propia cabeza porque a veces estamos pensando dos cosas completamente diferentes. Pero empezar desde lo más básico, formar un equipo con nosotros, es básico y con nuestra esposa para poder comenzar un equipo diferente, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Daniel, queremos escuchar de ti. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Realmente es un placer estar aquí conectado con esta noche como ustedes. Y quiero retroceder 12 años atrás y estaba sentado al frente de la casa del Dr. Hill. Estábamos con él ahí afuera de su casa. Estábamos tocando la guitarra. Él toca la guitarra. A mí me gusta tocar la guitarra. No entorno tan bien, pero me gusta. Estábamos sentados ahí y Dr. Hill recién empezaba. Estábamos, ya llevábamos un tiempito haciendo Dr. Hill. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Así que tú que eres uno de los creadores, te estoy diciendo ahora que, pues, me voy a salir porque no creo que esto está pegando y no creo que vaya a tener el éxito que estoy pensando que van a tener. Y obviamente, pues, yo tenía mi familia. Tengo mi familia y tenía que darles de comer y tenía que trabajar y tenía que traer dinero al hogar para que ellos puedan comer, para que podamos pagar el arriendo, la comida y todo. Pero me acuerdo muy claro cuando le dije, le dije así que no iba a continuar más. Él bajó la guitarra y como que se le pusieron los ojos un poco llorosos y me dijo, yo tampoco sé si esto va a funcionar. O sea, te estoy hablando de Oterra hace 12 años. Yo tampoco sé si esto también va a funcionar. Pero lo que yo sí sé es que tenemos algo grande en nuestras manos que ni tú ni yo sabemos. Pero te prometo que si te quedas en Oterra, cosas maravillosas van a pasar. Pero me lo dijo con tanta convicción que yo personalmente me quedé. Dije, wow, o sea, me tocó. Es cuando te tocan y alguien te dice, quédate, esto es para ti. Muchas veces tú vas a necesitar que alguien te diga que tú puedes hacerlo para que salgas de tu zona de confort para querer hacer Oterra. Si estás entre que sí y entre que no, en que el maybe, tal vez, entonces es hora que realmente tomes esta decisión de que lo quieras hacer al 100 o mejor no lo hagas. Porque para que esto funcione, tienes que salir de esa zona y decidir, bueno, ¿realmente estoy decidido a hacer esto? ¿O voy a dejar que solamente mi esposa lo haga? O vamos a ver si es que el chequecito que recibe mensualmente crece y ahí recién la voy a ayudar y apoyar. Vamos a hablar de eso en otras preguntas así en un minuto, pero para mí fue eso. El que alguien haya creído en mí y me haya dicho a los ojos, tú puedes hacer esto, sí va a funcionar. Después de muchos años he hablado con el Dr. Gil y de hecho justamente hablé con él hoy y me dice, por eso les estoy conversando, compartiendo esta experiencia, y me dice, nunca me voy a olvidar, me dijo, lo que pasó esa vez en mi patio, en el patio de mi casa. Le dije, ay, le digo, ¿y qué te acuerdas? Me dice, bueno, no me acuerdo muy bien todo, me dijo así, pero lo que sí sé es que ni siquiera yo sabía lo que estaba diciendo, no sabía que eso iba a pasar, no sabía que Dr. Terry iba a ser exitosa, pero sí sabía que tú podías hacerlo. Entonces amigos, salgan de su zona de confort, hagan lo que tengan que hacer, pero si lo van a hacer, háganlo. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel y la verdad es que está bien interesante esa historia, está muy padre, yo no me la sabía y eso que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero siempre es bueno recordar de dónde venimos, los inicios de lo que estamos haciendo y a dónde vamos y a mí, a mí me gustaría añadir algunas cositas, me gustaría definir o más bien que definiéramos qué es la zona de confort exactamente, porque mucha gente probablemente puede tener una mala concepción de lo que es la zona de confort y en realidad la zona de confort es una mental, es una zona mental donde no se tiene ningún sentido de riesgo, donde estás cómodo, donde sabes que todo lo que está pasando a tu alrededor es perfecto, pero que tampoco estás progresando, esa es una zona de confort donde estamos, en realidad es un lugar mental que nos está limitando, entonces tenemos que salir de esa zona de confort, tenemos que estar incómodos, si no estamos haciendo algo nuevo cada día que nos esté espantando, decía por ahí una frase, entonces no estamos haciendo las cosas correctas, tenemos que estar haciendo algo completamente nuevo, yo enseño mucho a las personas que tienen que empezar a hacer cosas que son completamente nuevas en su vida, cosas que, sin hablar de doTERRA, cosas que son completamente nuevas, cosas que nunca habían hecho algo, tener algunas cosas nuevas, un hobby nuevo o hacer cosas nuevas, porque eso les va a ayudar de alguna manera a poder generar más conexiones mentales, y las conexiones cerebrales que se hacen, que es la sinapsis, si se crecen, los va a volver más inteligentes en todo lo que hagan, entonces siempre tenemos que estar haciendo cosas nuevas, y en este caso, para muchos de ustedes, hacer doTERRA va a ser una de esas cosas nuevas, no tienen que ponerse a aprender carpintería que les acabo de decir, o jardinería, tienen que aprender a cómo empezar a hacer doTERRA, y esto va a ser una zona nueva, una zona que van a salir de su zona de confort, donde ya tenían, y van a dejar de limitar su mente para poder progresar, entonces me da mucho gusto menos lo que, todas las historias que nos están dando, porque son historias donde cuando tú, Daniel, estabas a punto de renunciar en este sentido, tomaste una decisión de seguir adelante porque dejaste esa limitación que tenías mental de no puedo al sí puedo, y Juan Carlos lo mismo, al empezar a trabajar de manera conjunta con su esposa, entonces es donde empiezan a tener esa, a dejarse de limitaciones de que yo soy el único que tengo que proveer para este hogar, sino también mi esposa puede hacerlo y los juntos podemos hacerlo mejor, y Eric, soñar obviamente siempre es una de las partes más importantes que existe dentro de nuestra vida completa, es parte integral y parte principal de poder, de poder hacer algo nuevo y algo interesante, este, el principio de todo es realmente soñar, y este, bien amigos, vamos a, me voy a saltar la pregunta número 2 y la voy a poner en el lugar número 3 porque tiene algo que ver con lo que estábamos hablando y la pregunta que me gustaría que contestaran todos también es ¿cuál sería un hábito que tú recomendarías para empezar este negocio? ¿qué sería el primer hábito? ya hablamos de las limitaciones mentales de quitarlas y las limitaciones mentales vienen o esa zona de confort viene con hábitos que ya conocemos, entonces al romper esa zona de confort tenemos que empezar a generar nuevos hábitos o nuevos, nuevos tipos de hacer cosas, entonces ¿cuál hábito, Eric, empezamos contigo? ¿cuál sería un hábito que tú recomendarías para comenzar a hacer este negocio? Bueno, algo muy importante que últimamente en estas semanas que hemos estado a lo mejor compartiendo, teniendo reuniones con nuestros equipos, uno de los hábitos que les estoy invitando a mi equipo y les invito a todos ustedes es que el primer hábito es que ustedes se pongan una meta o les invito hoy en la noche les invito a todos ustedes que hagan conciencia y que vean cuántas horas le van a dedicar a su negocio realmente, cuántas horas, si ustedes deciden dedicarle una hora al día, tres horas al día, cinco horas a la semana, veinte horas a la semana, lo que ustedes decidan pero que esas sean horas trabajadas, o sea, enseñándose ustedes, aprendiendo, educándose, compartiendo, buscando, lo que ustedes quieran, pero que ustedes sean justos con esas horas, o sea, el primer hábito que yo les daría que a mí me funcionó mucho fue ponerme un tiempo, un horario, trabajen por medio de un calendario, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Le voy a dedicar, no sé, media hora a este negocio, eres nuevo, eres este esposo que está tratando de llegar a apoyar a tu esposa o a su pareja, ¿ok? Entonces tú dices, si tú te dedicas media hora ahorita a una hora, si quieres ponerte a estudiar, a ver redes sociales, hacer un video, posiblemente eres bueno creando algo, sé justo con tu tiempo y sé, sé constante, entonces, más que nada, Jorge, mi recomendación sería un hábito, primero buscar las horas y de ahí que fueras, justo con el tiempo que tú decidiste hacer, entonces, busca las horas, cuántas horas vas a trabajar, trabaja con un calendario y sé justo con ese tiempo, más que nada, ¿no? Muchas gracias, es cierto, Siempre un calendario nos va a ayudar a poder tener cierta estructura en nuestro día y esa estructura nos va a ayudar a hacer las cosas más sencillas. Siempre hay una frase que dice, o no me acuerdo quién lo dijo, creo que era Justin Harrison que decía que teníamos que tratar nuestro negocio como un negocio y no como un hobby. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tener una estructura, tener un calendario, si le vamos a dedicar una hora, que sea una hora completa y no media hora, ¿no? Si le vamos a dedicar seis horas, que sean seis horas completas y no cuatro horas en el Facebook y dos horas haciendo algo, ¿no? Pero es bien cierto, Eric, que el calendario es muy, muy importante. Gracias, Eric. Juan Carlos, ¿qué nos puedes recomendar? Alguna, algún... Yo voy a ser súper directo, muchos hombres me van a entender y a muchos les voy a quedar gordo, ¿no? Porque yo creo que en esa situación yo les quería... Aparte de estar en un equipo es no criticar. Si yo entro y lo primero que hago es criticar lo que la otra persona ya está haciendo en vez de, oye, pues qué bueno que ya lo hiciste y de alguna forma qué bueno ya has tenido un progreso, ¿no? A ver, pues ahora ¿cómo pulimos eso? Me dicen, no, si lo sigues haciendo así ya no te ayudo o cosas así. A veces como hombres somos así, yo fui así al principio y por eso se los digo y hubo un choque térmico ahí un rato. Entonces, la idea de esto es llegar ahí. La otra es que le estoy diciendo formar un equipo. La conferencia pasada recuerden que yo hablé de que hay que seguir una receta. Entonces, si para hacer un agua de limón hay una receta, amigos, si ustedes echan puro, primero echan el agua y luego el limón y luego el azúcar, van a necesitar mucho azúcar porque no va a agarrar el agua en la azúcar. La primera es agua, después azúcar y después el limón. Entonces, yo como hombre, ¿qué? yo llego y aporto algo de esa receta. ¿Qué tengo que aportar? Tengo que ver que mi esposa ya le ha echado a la receta para yo saber que le hace falta, en qué creo que puedo pulir eso que funcione. Entonces, eso tiene que ver con algo que se llama introspección. La introspección es, yo me siento solito, evalúo mi forma de actuar y digo, a ver, ¿estoy haciendo crecer el negocio o lo estoy frenando? Porque a veces nosotros como hombres llegamos y frenamos los negocios que ya tienen nuestras esposas y la verdad es que es bien fácil como hombre decir, pues si ella ya lo sabe ser que ella lo siga haciendo y ya cuando dé lana yo me meto. Sí, pero si ustedes, que es lo que yo hice en un momento, me meto a hacer que suceda para que tenga un resultado más rápido. Si voy a hacer lana, porque este es un negocio para hacer lana, por eso estamos aquí adentro. O sea, yo no le ando cobrando a la gente 20 o 30 para que me los dé por un aceite. A mí me paga doTERRA un cheque, yo no ando cobrando de poquito en poquito. Entonces, yo lo que hago es me pongo, me siento y digo, bueno, ¿qué me hace falta a mí para ser mejor? ¿En cómo puedo evaluar más? Entonces, mis dos consejos es, sigan la receta en qué pueden aportar y hagan algo de introspección para ver si ustedes están frenando el negocio o lo están haciendo crecer. Ese es un hábito que ayuda mucho. Ya, Jorge. Muchas gracias, Juan Carlos. A mí me gusta mucho, a mí la verdad me gusta mucho cómo habla Juan Carlos que no anda con rodeos, él te dice las cosas como son. Yo soy muy similar también. A veces puede ser difícil, puede ser duro escuchar algunas cosas, pero creo que prefiero ser duro y no ser de esas personas que les gusta que todos se lo embarren con mantequilla y mermelada para podérselo comer. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por eso. Daniel, venga. Bueno, dice que toma 30 días para hacer que hagas algo constantemente todos los días para que eso se vuelva un hábito, ¿ok? Entonces, si haces algo 30 días seguiditos, 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 se va a convertir en un hábito y eso ya sea un hábito bueno o un hábito malo, ¿ok? Obviamente, los hábitos malos son los más fáciles de adquirir, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me ayuda a poder tener, digamos, una mente clara para poder pensar en realmente qué es lo que quiero hacer en este negocio es hacer de mi salud una prioridad y estamos en una compañía de salud, estamos promoviendo salud, estamos promoviendo los aceites esenciales, la belleza, lo que sea, aunque no somos bellos, no importa, pero sí lo promovemos. Quiere decir que para mí, como un hábito principal es planear la noche anterior mi día siguiente, mi día siguiente va a estar lleno de varias cosas, uno levantarme, comer bien, hacer ejercicios, estudiar, aprender, contactar, dar seguimiento, o sea, hay muchas cosas que uno puede organizarse en su vida, pero personalmente digo yo, el hábito de cuidar tu salud en este negocio es importante, ¿por qué? porque la salud no te la compra nadie, no te la paga nadie y es lo más preciado que tenemos, entonces, si nos enfocamos en estar saludables, vamos a tener más energía, más apoyo para nuestras esposas, vamos a estar más tranquilos porque sabemos a dónde estamos, dónde estamos parados con nuestra salud, especialmente ya cuando pasamos a, parece que tal vez uno comienza a pensar que después de los 40 ya nos estamos acercando más al otro lado que del otro lado, ¿no? Estamos pensando más en realmente en el futuro de nuestro físico, de cómo estamos, no somos eternos, entonces, parte del planeamiento es pensar en ti, pensar en cómo te sientes ahora y cómo te puedes sentir bien para poder continuar con unos hábitos positivos para tu negocio, pero empieza con ti mismo, ese sería mi consejo. Gracias, Daniel, eso es muy importante, empezar con nosotros mismos para poder seguir con los demás, ¿no? Dicen que tenemos que ser, no hay que ser candil de la, no, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, tenemos que empezar con nosotros. Algo así. Yo quiero, algo así, eso decía el dicho mexicano torcido, pero bueno, una de las cosas, quiero compartirles una pequeña historia de cuando yo estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que había una clase, yo estudié diseño gráfico en la universidad y me acuerdo que había una clase donde habíamos, era de ilustración, entre las ilustraciones, yo no era muy bueno a ilustrarme, la verdad, no era muy bueno, pero había, y había unos, unas personas que ilustraban increíbles, tenían unas ilustraciones impresionantes y me acuerdo que uno de ellos era mi amigo y nos acercamos con el maestro para que le calificara su ilustración, todavía no me calificaba la mía y el maestro la vio la ilustración y le dijo, a ti, yo ya no te puedo enseñar absolutamente nada y mi amigo se aguitó, en vez de sentirse como que, ah, soy lo máximo, se sintió mal y hablando con él me decía, es que no puedo entender a qué vengo a la universidad, a que me enseñen si el maestro me dice que no me puede enseñar nada, y entonces, ¿a qué vine? y bueno, ya consolando la buena onda y todo lo demás, seguimos las calificaciones, después siguió un muchacho que tenía, yo creo que tenía un pequeño problema mental el muchacho y siempre dibujaba a Mary Poppins, no importa la situación, era Mary Poppins, estaba como traumado con Mary Poppins y sus ilustraciones eran muy malas, muy, muy malas, muy malas, y el maestro le puso nueve de calificación y yo me le quedé viendo y no trataba de entender así como que a mi amigo le puso diez y le dijo que no le puede enseñar nada y a esta otra persona le puso nueve y está muy mala su ilustración, o sea, ¿cuál es la cosa? Entonces, yo me acerqué con el maestro y le dije, maestro, le voy a pedir un favor, es decir, yo acabo de ver las calificaciones de César y de esta persona, no me acuerdo su nombre, le digo, y la verdad es que no corresponde, hubo un punto de diferencia como que no hay y se me quedó viendo y nada más me hizo así como, pues tengo que darle un nueve, ¿no? O sea, como que era una, para hacerlo sentir bien y yo le dije, maestro, a mí por favor califíquenme con la verdad, yo no quiero que me ponga de más, yo no quiero que me ponga de menos, a mí dígame, porque solamente sabiendo lo que estoy haciendo mal voy a aprender lo que estoy haciendo bien y el maestro me dijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Le dije, sí, estoy seguro, porque si usted me pone un cinco, yo sé que tengo que ir para adelante, pero si me pone un nueve y en realidad tengo un cinco, yo voy a creer que estoy haciendo las cosas bien y no voy a progresar en mi vida, entonces me puso un siete en mi calificación y me sentí orgulloso de mi siete, porque supe que era un siete de verdad mío, pero sabía también que tenía un gran, un gran proceso para poder mejorar, entonces, ¿qué les digo yo amigos? ¿qué les puedo recomendar como un hábito? Y yo creo que Juan Carlos me va a pegar por decir esto, pero déjense enseñar amigos, porque yo, y digo que me va a pegar porque él, yo creo que quería decirlo, pero déjense enseñar por la gente que ya sabe lo que está haciendo, sean humildes, aprendan, no lo tomen como una crítica destructiva, tómenlo como una crítica constructiva y permítanse enseñar lo que nosotros tenemos para ustedes, recuerden que si ustedes están en nuestra organización, lo que menos queremos es que fracasen, queremos que crezcan, porque si ustedes crecen también nosotros crecemos, esa es la ventaja y la belleza de este negocio, que todos estamos en el mismo barco, que cada parte y cada cosa que está sucediendo en el barco es para que nosotros podamos crecer ustedes como nosotros al mismo tiempo y si se los enseñamos es porque creemos que puede funcionar o porque ya lo vivimos y sabemos que puede funcionar. Un buen consejo amigos que creo que es un buen consejo a mi parte, permítanse, sean enseñables, déjense ser enseñables y olviden un poquito la, más bien hay que aprender a ser un poco más humildes. Me costó mucho trabajo pero cuando lo comprendí crecí muchísimo en mi vida. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere añadir algo más amigos? No, creo que los puntos fueron muy importantes. Juan Carlos tiene algo ahí. Algo, fíjense, otra cosa que es muy directa y es la verdad y yo me estoy mordiendo la lengua a este momento de decir esto, yo tengo cinco jóvenes, cinco, cinco chavos, ¿no? Que el más grande tiene veinte, el más chico tiene once. Al, al que vean cómo me comporto yo con mi esposa y cómo me involucro con ella en el negocio, soy un ejemplo para mis hijos. Está cañón eso, la tenemos pesada, imagínense yo con cinco chavos, ¿no? Entonces, la tenemos complicada, pero al final hay muchas cosas que, por ejemplo, las podemos ir haciendo, nada más por tener un, ahora sí que un hábito mejor que es alguien me está siguiendo atrás, ¿no? Nada más, George. Muchas gracias, Juan Carlos, es cierto. El ejemplo que damos nosotros es lo que va a ser y no nomás con nuestros chavos, con nuestros grupos, con nuestras personas y damos un ejemplo correcto, van a seguir haciendo el ejemplo correcto, ¿no? Ok, amigos, vamos a hacer con la tercera pregunta, nada más tenemos cuatro preguntas esta vez. La tercera pregunta sería, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja en el proyecto que ella está involucrada? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi pareja en este proyecto que esté involucrada? Eric. Bueno, creo que esa pregunta realmente es enorme, es extensa, pero yo la, yo la reduciría en algo bien pequeño, pregúntale, o sea, sinceramente pregúntale, no trates de llegar a venir como decíamos ahorita Juan Carlos, Jorge, no decías, no trates de venir a cambiar, o sea, ella ya encontró una rueda, o sea, si te vas a involucrar o tú vas a empezar a involucrar en esto, no trates de crear una rueda que ya está la rueda creada, entonces así simplemente yo te diría pregúntale cómo quieres, cómo quiere ella que le apoyes, si tú quieres ser, dar un paso más adelante allá que ella y llegar con una buena propuesta, apréndete a lo mejor el plan de compensación, muchas mujeres, si ustedes se fijan el 80%, 85% de este negocio sinceramente son mujeres, pero yo creo que de ese 85%, estamos hablando de personas que hacen el negocio, ¿ok? De esos 85% que hacen el negocio mujeres, yo creo que sinceramente un 60%, 50% se conocen bien el plan de compensación, les cuesta un poquito como que manejarlo más fluido, entonces muchas veces el hombre como que tiene más fluidez en hablar del plan de compensación, entonces yo te diría a ti, ¿quieres dar un paso más adelante para ayudarle a tu esposa? Primero, aprende el plan de compensación, trata de desglosarlo, no le preguntes a ella ahorita, trata a lo mejor ir hacia las personas desde arriba a tu offline, dile, oye, explícame el plan de compensación, trata de digerirlo y ahora si ve con tu esposa, dile, oye, mira, aprendí esto, no sé qué tanto tú sepas, o a ver, enséñame o vamos a aprenderlo juntos, pero ya que se lo presentaste, ella te va a decir, wow, oye, está bueno, yo la verdad no lo entendía tanto, pero me gustó, pero antes que nada sería eso, Jorge, dos cosas, una, bien simple, pregúntale cómo te puedes involucrar, dos, si quieres dar un paso adelante, trata a lo mejor ver el negocio que vas a hacer más factible para ti, el negocio como hombre, trata de aprenderlo de tu offline o de otras personas viendo en línea, estudiándolo, leyéndolo y preséntaselo a tu esposa y dile qué le parece, eso sería mi recomendación. Muchas gracias, Eric, muy buena recomendación, es muy similar a la mía y si no es muy casi lo mismo, pero me encantó, gracias, Eric. Carlos. Bueno, el punto, yo soy un poquito más directo, yo me acercaría a mi esposa y le diría, oye, hay ocho maneras de ganar, de esas, cuántas hasta ahorita con el equipo que has creado te estás ganando y qué tengo que hacer yo para hacer que las demás sucedan, para que vengan a mí, o sea, cómo hago para que, si nos estamos ganando dos formas de ganar, cómo me puedo ganar las ocho, se pueden ganar las ocho al mismo tiempo, entonces, el punto es, cómo le hago yo para ayudarte a que nos ganemos las que nos hacen falta, que es lo mismo, una pregunta y para eso es, tal vez pueden obtener una respuesta donde ustedes dicen, la verdad, eso no lo sé, ah, pues se averigua entre los dos juntos, ¿no? Entonces, eso sería mi punto, George. Muchas gracias, Juan Carlos, es cierto, ¿no? Hay que averiguar y hay que comprender cuál es el parte del plan de compensación para poder este, para poder enseñarlo, ¿no? O sea, si no comprendemos qué es lo que vamos a hacer, no lo vamos a poder enseñar. Danielito, venga. Bueno, ¿quieren ayudar a sus esposas a hacer el negocio? Laden los platos, cuiden a los niños, cliquen la casa, ahí se están ayudando a sus esposas si no están metidos en el trabajo de doTERRA. No digo nada más, la verdad que esta pregunta se hizo otra vez también y me gustaría casi contestarla de la misma manera con unos puntos pequeños nada más que les pueden ayudar. Realmente, tu esposa está empezando a emprender, ¿ok? Acuérdate que, de hecho, la mayoría de nosotros venimos con una mentalidad de empleados, ¿ok? Entonces, tu esposa está empezando a emprender y pues deseas ayudar eso, esa forma de trabajo para que ella tenga una mente ganadora, ¿ok? Quiere decir que tienes que ver que ella se sienta cómoda con el negocio, que sepa entender que va a haber muchos obstáculos en este negocio, pero que la van a fortalecer como persona, ¿ok? Básicamente, es apoyar emocionalmente a la pareja, ¿no? Darle su tiempo, darle su espacio, sin criticar lo que está pasando, Juan dijo eso, no critiquemos lo que está pasando, lo que ya se está haciendo, sino apoyemos, demos ideas constructivas, demos, aportemos soluciones a lo que tu esposa está haciendo, que no te pongas a la defensiva ni demuestres pesimismo hacia lo que está sucediendo, si al principio tal vez no está ganando plata y si está gastando 150 dólares o más al mes, ¿se entiende? Pero ¿sabes qué? Eso es una inversión, ¿qué tal si tú como hombre quieres hacer una inversión? ¿Cuándo tu esposa te ha dicho no, no hagas, eres un lucerito, eres un no, no, no te va a funcionar? Ese papel de la mujer no existe, normalmente el papel de la mujer es de apoyar, de apoyarnos, ¿no? Algo es que debemos escuchar con atención, debemos escuchar con atención a nuestra pareja qué es lo que nos está diciendo, o que si nos dice yo quiero hacer este negocio y yo realmente no quiero que lo haga, escuchar, ¿por qué? Acuérdense que este negocio requiere muchos niveles de ánimo, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos los aceites, pero hay muchas emociones aquí, ¿ok? Pero escuchar, como digo, no ponernos a defensivo es muy importante, ponernos en los zapatos de ellas, ¿ok? Porque, ¿qué tal si ellas no están siendo emprendedoras? ¿ok? Muchas personas reciben 100, 200, 300 mil, 10 mil, 30 mil, 100 mil al mes con doTERRA, es una ayuda, entonces la unión hace la fuerza, si realmente quieres que esto funcione tienes que unir emocionalmente y mentalmente con las ideas, tener una sola meta juntos, ¿a dónde vamos? ¿no? Entonces, si tu esposa te dice a ver, mente, te explico del plan de compensación y no lo entiende, ah, ni siquiera lo sabes bien, ya no, no, ya no, y te vas. Entonces, no estamos realmente intentando unirnos a esa situación de querer aprender y poder salir adelante de esa pareja. Obviamente, cada uno tiene sus propios desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo seis hijos también, mi esposa no puede estar todo el tiempo en doTERRA, pero obviamente ella trabaja muy bien con números, yo soy malazo por los números y ustedes, los que están aquí, pueden, son testigos, yo soy malísimo para los números, pero me gusta hacer otras cosas, me gusta hacer otras cosas diferentes, me conecto en diferente forma con la gente. Entonces, mi esposa es lo que hace y hace los números, hace el fin de mes, planea cuánto hay que poner, cuánto hay que hacer, la orden, cosas que yo no pudiera. Entonces, designarnos habilidades es importante, descubrir nuestras habilidades juntos y designar, mira, tú eres buena para esto, tú haces esto, yo soy bueno para hablar en público, ok, a ti no te gusta estar en la cámara, en el Zoom, ¿qué tal si yo intento eso? A mí no me da vergüenza, dale, intentemos, tratemos cosas, tratemos esto como un negocio y si lo tratamos como un negocio, va a salir adelante. Pero hay que meterle ganas desde el principio. Ya. Gracias, Daniel. Entonces, ¿a tu esposa es a la que le tengo que pasar la cuenta de lo que me debes o a quién es? Sí, pásame a mí y tal vez me olvide. Eres muy bueno para eso. Sí, sí, sí. Y es cierto, ¿no? O sea, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, algo rápido, George, perdón. Este, miren, otra cosa que creo que es un punto muy clave es yo me acercaría con mi esposa y le diría que ahorita estaba recordando mis pláticas con él y dije, a ver, porque yo no estaba como muy de acuerdo en esto que yo llegaba en la noche a trabajar y ella tenía que entregar algún aceite a esa hora y yo decía, échale, pues ahora otra vez salía a la calle, ¿no? y pero yo le dije, bueno, del 1 al 10, ¿qué tantas ganas tienes de hacer que esto funcione? ¿O qué tanto te gusta? Y ese número, amigos, les va a dar a ustedes, ese número les va a dar a ustedes la idea de a dónde necesitan llegar. Si ella les dice, híjole, pues un 3 o 4, entonces, pues ya van a ver, pero si ella les dice, no, pues ¿sabes qué? Un 8. Ah, bueno, pues entonces ya también ustedes les ven las ganas de verla triunfar. Y entonces eso es lo que quería decir. Nada más, tengo ese número en la cabeza. Juan Carlos, antes de que yo diga algo, hay una pregunta aquí y no quiero que entres en hondo a ella, pero que nos digas nada más. Dice, me gustaría saber cuáles son las 8 formas de ganar que ha mencionado Juan Carlos. Tal vez no las conozco todas. Menciónanos cuáles son esas 8 formas, aunque no expliques cada una de ellas porque las vamos a ver más adelante, pero la gente ya está teniendo preguntas de cuáles son esas formas, ¿no? Ahorita yo les pongo aquí en el chat una foto para que no nos desviemos tanto. Dale, ok. Bien, entonces, amigos, ¿qué es lo que, este, cómo puedo ayudar a mi pareja? Eric lo dijo de una manera bien sencilla, ¿no? Pregunten, pregúntenle a su esposa en qué pueden apoyar, pero, ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes por alguna razón milagrosa como hombres o como pareja de la otra persona lavan los trastes sin que se los pidan? Su esposa, ¿cómo no se sorprende y dice, ah, lavaste los trastes, ¿no? O sea, hiciste algo. Lo mismo con Doterra, como hombres o como persona que no está involucrada en la pareja haciendo esto, ¿qué les costaría aprender, empezar a aprender cómo funcionan algunos de los aceites esenciales por su propia cuenta? ¿Cómo funciona el plan de compensación por su propia cuenta? Y que cuando su esposa o su pareja empiece a ver que ustedes están aprendiendo estas cosas, se van a sorprender y se van a sentir apoyados de una manera más activa porque están ustedes interesados en ayudarles a hacer esto, ¿no? Preguntar es la forma más sencilla, más fácil, es la ruta más perfecta para poder saber qué es lo que la otra persona necesita, pero se necesita de algo muy importante, una buena comunicación en la pareja. Entonces, trabajen con su comunicación en pareja porque si no trabajan con la comunicación en pareja, en realidad no van a poder lograr aprender ciertas cosas o de nada les va a servir. Eric. Algo que, nada más reforzando lo que tú decías ahorita, recordemos, este negocio es como si fuera un cortejo. Recuerden cuando ustedes estaban empezando a cortejar a su pareja. O sea, los hombres se volvieron poetas, nos volvimos mandilones, nos volvimos, no sé, lo que tú quieras. La mujer aprendió a cocinar galletas, pasteles, a cocer. Entonces, ¿por qué? Porque querían hacerlo algo que la otra persona se sintiera orgulloso y que los voltearan a ver y dijeran, wow, este es el elegido, este es el que me toca. Entonces, vean su negocio realmente como un cortejo porque de verdad, si ustedes hacen doTERRA y eso lo vamos a hablar en otras clases adelante, vamos a hablar cuánto te puede dar doTERRA. yo sé que ahorita tenemos más de 100 personas en este chat, sé que hay unas personas que ya realmente están disfrutando de los beneficios de este negocio y pueden hacer lo que quieran, pueden hacer literalmente lo que quieran, irse de vacaciones a donde quieran. Así que, de verdad, entonces, vean este negocio como un cortejo porque en el futuro les puede dar lo que ustedes imaginan, lo que ustedes soñaron. Gracias, Jorge. Gracias, Eric, es cierto, ¿no? Hay una pregunta aquí que nos lleva a la siguiente pregunta pero quiero hacerla para que sepan que la estamos contestando. Dice, ¿las actividades de doTERRA están divididas con sus esposas o los dos hacen de todo? La pregunta es, ¿cuáles son los consejos para trabajar en pareja? A ver, habló Eric al final, vamos con Daniel. Daniel. Bueno, yo pienso que hay que buscar equilibrio en el trabajo y la vida personal o que no podemos descuidar la vida personal ni el trabajo. Pienso que hablando de la vida personal, muchas veces cuando uno hace doTERRA pues se descuidan las cosas, ¿no? De los dos lados pueden descuidarse, ¿verdad? Porque se están enfocando mucho, están mucho en el WhatsApp, están mucho en el Internet, no les prestas atención. Entonces, cosas que uno puede hacer, digamos, para que funcione mejor esto es comer juntos, salir a caminar, tomarse un descanso, parar, decir, oye, mira, sabes que dejemos los celulares aquí y ya nos tomamos un break y hablamos. A ver, ¿cómo estás? O sea, hacer pausas. A lo menos vivimos en una, vivimos en un mundo de que va muy rápido. Yo creo que con esto del corona se han bajado un poquito los motores, estamos más lentos en lo que estamos haciendo, más tranquilos, pero antes estábamos como locos, estábamos todos como gallinas sin cabeza por todas partes, ¿no? Entonces yo digo, tratemos de tener un equilibrio, ¿ok? Aprendamos a utilizar los aceites, podemos utilizar los aceites en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras esposas, nosotros mismos podemos ponernos los aceites, poner, utilizar los aceites. Una de las cosas que veo es que muchos de nosotros los hombres no utilizamos los aceites, ¿no? Puede ser. cuando vemos a las mujeres están ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y nosotros estamos solamente observando, ¿no? Entonces que seamos un producto del producto nosotros los hombres es muy importante para poder tener ese balance también para que estemos en la misma página con ellas, ¿no? Como dice, dividirnos las actividades depende de ustedes definitivamente, ¿ok? Lo que ustedes decidan en su hogar, es decir, tú vas a hacer esto, doctora, yo voy a hacer esto, como dijimos hace un minuto. Decidan quién es bueno para qué y ahí entre los dos, como digo, la unión hace la fuerza. Muchas gracias, Daniel. Es cierto, ¿no? O sea, hay que empezar a ser producto de nuestros productos y si nosotros no lo somos va a ser bien difícil que puedan movernos para adelante. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿qué nos puedes platicar acerca de cuáles son los consejos para trabajar en pareja? Miren, este, el punto más fuerte, ¿cuál es el objetivo principal por el que hago el negocio? ¿Por qué me metí yo más directo a hacer yo el negocio? Es uno de estos que a mí me gusta mucho es por mi familia, o sea, todo lo que hacemos y toda la partida de boca que nos salimos a dar en algún lugar de trabajo es por llevar dinero a la casa. Entonces, el objetivo, pero ¿para qué llevo el dinero a la casa? Pues ¿para qué hay una estabilidad en mi familia? Entonces, al crear este equipo, que su primer equipo es ustedes y su esposa, al crear este equipo lo primero que hay que hacer es proteger esta etapa para que se puedan dividir el paquete. Ahora, la pregunta que están haciendo ¿y se divide en todo? Sí, pero hay algunas personas que mi esposa inscribe y ella le da seguimiento y luego yo ya les doy una clase, no es como que tú les das seguimiento y yo les doy una clase, no, o sea, como que nos dividimos el paquete depende de quién o qué sea, ¿no? No es así como que nada más a mí me toca esto y si no, no lo hago, no, al revés, ahorita por la experiencia que ya tenemos en Loterra, pues los dos podemos hacer de todo, ¿no? Pero algo que a mí me llama muchísimo la atención es primero crear el equipo para realmente tener un equipo, entonces mi esposa y yo funcionamos en algo que se llama un consejo, no es que mi voz pese más o pese más la de ella, sino en el consejo es qué es lo mejor para el negocio, o sea, la verdad no es mi, no es si yo gano esta disputa o porque yo pienso mejor o veo mal esto, ¿no? Sino qué es lo mejor para el negocio o qué es lo mejor para este líder o qué es lo mejor para este líder, entonces, el que ustedes noten esa diferencia, entonces eso va a ayudarles a poner una prioridad y esa prioridad es su familia, entonces, ¿qué es lo mejor para el negocio? Pues que hay una estabilidad en mi casa, en mi familia, por eso no viajamos los dos juntos, ¿por qué? Porque si, ¿de qué sirve que viajemos mucho y tengamos dinero si mis hijos andan desbalagados, ¿no? Entonces es, nuestra prioridad es nuestra familia y después proveer eso que viene, que es económicamente, que en realidad es por lo que yo decidí hacer doTERRA, porque mi esposa ya estaba generando un pequeño cheque y yo me pude esperar a que generara más, pero dije, bueno, ¿cómo me meto yo para llegar más rápido a esto y entonces sustituir esto otro, ¿no? Eso sería, George. Muchas gracias, Juan Carlos, es cierto, ¿no? Es apoyar, ¿no? Llegar a quitar las cosas, ¿no? Eric. Pues, gracias, pues igual, yo regreso, como decimos, tenemos puntos muy semejantes, pero quiero tocar el punto que les había comentado. Creo que, ¿cuáles son los consejos para trabajar como pareja? Sería regresar a lo mismo, trabaja con un calendario, de verdad. Yo hace varios tiempos tomé una clase, le estoy hablando desde que trabajara en multinivel y, bueno, con Doterra y trabajé con esta compañía, trabajé con una compañía que trabajaba muy sistemáticamente, muy fuerte a nivel mundial esta compañía y lo que nos invitaban a hacer era trabajar con un calendario. Les estoy hablando antes de que hicieran los celulares, o sea, el smartphone, no había ni la tablet, no había nada realmente, entonces era literalmente trabajar con un calendario físico de pared y realmente esa compañía tenía un sistema perfecto para trabajar con un calendario. Y, de verdad, si ustedes trabajan con calendario, todos los que trabajan en una oficina trabajan con un calendario de la oficina y tienen que hacer que las cosas sucedan. Entonces, si eso hacemos nosotros, si eso duplicamos en nuestro negocio, en nuestra vida diaria, si ponemos un calendario y decimos, a ver, este mes ¿quién va a viajar? ¿Por qué vas a viajar? Ok, en este calendario vas a poner, ¿sabes qué? Estos días tenemos que ir a comprar la despensa, estos días es para mí personalmente para ir a ver a mis amigos o para hacer lo que yo quiera, los dos van a poner ahí el tiempo con tus hijos, lo que tú quieras y después el tiempo de tu negocio, cuánto tiempo le vas a dedicar. Pero si trabajas con un calendario y si eres estricto, o sea, bueno, es flexible, pero si lo pones una prioridad grande, como dice Juan Carlos, si le das una prioridad muy grande a que este calendario funcione como lo escribiste, realmente vas a poder llegar a los pasos que tú quieras, porque ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Muchas veces no queremos, no sabemos cuándo vamos a llegar al siguiente rango, no sabemos cuándo vamos a ganar el siguiente bono, ¿por qué? Porque no lo hemos puesto, no le hemos puesto una fecha, oye, yo quiero llegar este mes o este año a tal bono, a tal rango y lo voy a hacer, ya le puse. Hace años, yo recuerdo que Daniel nos compartía una que hizo una hoja así, toda X, pero ese fue su plan, lo hizo en su cocina con Cris y a mí me lo presentó y puso que quería hacer diamante azul para el 2014, me dijiste, Daniel no me acuerdo de algo así, 16, no recuerdo, pero Daniel lo presentó y a mí me lo dijo, oye, hoy yo me junté con mi vieja y hicimos esto, una locura, y ¿saben qué pasó? Daniel, llegaste el día, el año que tú, bueno, el mes que lo habías planeado, el año que planeaste, se cumplió, se cumplió porque lo tenía, lo tenía escrito en mi corazón, lo veía todos los días. Entonces, eso es lo que yo voy, yo les invito, ¿cómo vamos a trabajar con pareja? Pongan un calendario, si hoy te toca a ti, por ejemplo, hago una experiencia muy rápida, cuando yo trabajaba y mi esposa trabajaba y los dos trabajábamos en una compañía, ya teníamos un rol, yo limpiaba los platos y mi esposa cocinaba, cuando limpiábamos la casa, ella limpiaba la cocina, yo limpiaba los baños, ella limpiaba los cuartos, yo limpiaba la sala y ya era como que muy sistematizado, pero jalaban bien las cosas, así que de verdad, yo les invito a que trabajen con un calendario y si los dos se ponen de acuerdo con la finalidad que sea un crecimiento, como dice Juan Carlos, de su negocio, créanme que van a trabajar muy bien y van a ir para arriba, gracias Jorge. Muchas gracias Cedric, es cierto, hay que tener un sistema para hacer ciertas cosas y para que funcionen bien, es un sistema en todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Cómo le hacemos nosotros? Y aquí creo que es una cuestión aparte, porque Perla y yo estamos activamente haciéndolo, o sea, yo salgo y veo unas cosas, a veces veo otras cosas, Perla a veces viaja con Juan Carlos, a veces yo viajo con Juan Carlos, a veces viajo solo, a veces viaja ella, se queda en la casa, me quedo en la casa, todo lo demás. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo dividimos ciertas cosas? La primera cosa que hacemos es que tenemos que ver cuáles son las fortalezas de cada quien. Ella tiene fortalezas que yo no tengo, definitivamente yo no las tengo y yo tengo algunas fortalezas que definitivamente ella no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahí es donde empezamos a hacer la división y empezamos a delegarnos ciertas cosas. Con cuestiones, por ejemplo, de grabar videos, que vamos a hacer videos, que vamos a salir en todo lo demás, que ella se va a preparar. A mí me gusta estar tras bambalinas en ese momento haciendo la preparación, haciendo la grabación, haciendo todo lo demás para que ella nada más llegue y se siente y su fortaleza sea todo lo que ella tiene para dar a ustedes, ¿no? Ella presenta, ella tiene esa habilidad, ella puede hacerlo muy carismáticamente, como yo no lo puedo hacer, yo me veo mucho más tieso, mucho más sin chiste y Perla no, ella Perla sí lo puede hacer así, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a dividir esas cosas. Cuando viajamos, lo mismo, si vamos, si Perla va a viajar a una parte en México que es de alguna manera peligrosa para ella andar viajando sola, entonces voy yo. De repente, si vamos a ir a un país que es extraño para los dos con un idioma completamente diferente, entonces tratamos de viajar los dos la primera vez para conocerlo y después decidimos si ella va a viajar. No me gusta dejarla viajar sola. Últimamente, como está en la situación, me gusta tratar de viajar yo, de ser yo y también ella que se quede cuidando a los niños en la casa, ¿no? Porque a ella le gusta más estar con los niños y ella prefiere estar con los niños que estar viajando, los extraña mucho. Y una otra cosa que hacemos también, como decía Juan Carlos, no siempre es tú lo encontraste, tú lo cuidas, tú lo mantienes y se acabó, ¿no? Nosotros también tenemos que brincar. Una pequeña historia de una muchacha que encontramos nosotros, esa amiga mía desde hace muchísimos años, ella tiene un negocio, ella hace, no quiero decir lo que hace porque no quiero quemarla a ella, lo que hace, no que sea malo, ¿no? Sino que simplemente no quiero ponerle, quiero que sea un ejemplo general porque no tiene que ver con ejemplos particulares. Ella es emprendedora, yo la he visto toda la vida, ella está haciendo negocios y negocios y negocios nuevos, negocios pequeños, pero está haciendo cosas nuevas. Ella tiene mucha hambre de tener un negocio muy grande y yo la contacté, yo hablé con ella y yo hice todo lo demás, pero le pedí a Perla que ella sea la que hablara con ella primero. ¿Por qué? Porque yo, para mí era mucho más sencillo. Ella me conoce desde hace muchos años, muchísimos años, probablemente 15 años, pero yo sabía que aunque a Perla no la conocía, Perla, este, podía tener ese acercamiento más a ella porque también es una mujer que fue emprendedora, que tuvo una visión, que tiene ciertas cosas y de esa manera ella se puede acercar y se puede compenetrar muchísimo más que si yo lo hago por ser una persona amiga. Ella, ella encontró, ella puede encontrar con alguien cómo sentirse reflejada y puede ver qué es lo que la otra persona está haciendo y cómo ha tenido éxito para poder empezar a hacer eso. Entonces, siempre es una división natural que se hacen de muchas cosas, este, donde, donde los dos nos apoyamos. A veces ella me dice, ¿sabes qué? Va a haber una clase, es en, en, a 20 minutos de aquí, se me olvidó, es este, en 20, la clase es en 20 minutos y es en 20 minutos de aquí. ¿Puedes ir? Pues sí, voy, o sea, tú tienes cosas que hacer, yo voy a dar la clase, ¿no? No es algo como que no me sepa, por eso es bueno tener preparación desde antes y voy a dar la clase, ¿no? Y, y no es cuestión de, ah, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Para qué nos peleamos si sabemos que de todas maneras lo tenemos que hacer? Mejor vamos, hacemos las cosas y entonces después hablamos cómo es que usen las cosas. Amigos, somos seres humanos y se nos van a olvidar muchas cosas. Ningún plan es infalible, ningún plan es perfecto, pero teniendo una calendarización de las cosas, como dice Eric, trabajando en pareja, como dice Juan Carlos y como dice Daniel también, entonces es cuando nosotros podemos lograr hacer, y las fortalezas, que decía Daniel, Mi esposa es mucho mejor para los números que yo, y ella hace ciertas cosas que yo no, de esa manera podemos tener más éxito en nuestro ese. Si hacemos los dos todo, entonces estamos haciendo las cosas mal, porque estamos redoblando esfuerzos que a veces no se necesitan redoblar y estamos redondando en lo mismo. Ah, Eric, Juan Carlos, Daniel, algo último que quieran decir, vamos a terminar esta presentación, si quieren agregar algo. Todos digamos algo, pantalla, George. A ver, espérame, vamos a ver algo acerca de esto y al final compartes eso, Juan Carlos, para que se vayan con esta historia. Pues algo nada más muy rápido, decirles que... Damos un yepito a todos para compartir tres cositas y ya nos despedimos. Va. A ver, Juan Carlos, tú vas a mirar primero. No, Juan Carlos al final, porque va a enseñar las maneras de ganar que es un slide. ¿A quién voy yo, Eric? No, adelante, Daniel, yo nada más les iba a decir de chismoso que ahorita volvió a temblar en Utah, no sé, allá en Juan Carlos, pero aquí se sintió ahorita. Lo que pasa es que estás sintiendo la vibra de este equipo de machos alfas. Yo creo que fue eso, yo creo que fue. No, miren, nada más, amigos, solamente quiero decir tres puntos que quiero que se vayan a dormir y que vayan a pensar. Uno, que comiencen a formar su historia, ¿ok? todo lo que está pasando ahorita en sus vidas con respecto alrededor de doTERRA, sus esposas, del producto, todo eso, es parte de crear una historia. Comiencen con eso, recuerden, porque de aquí en 10 años te van a decir, oye, ¿y cómo empezaste? es que tres locos que estaban ahí hablándonos en un chat y nos dijeron esto o tal vez, bueno, sí, mi esposa me compartió este producto, me gustó. ¿Cuál es tu historia? Las historias venden más que cualquier otra cosa, ¿ok? Eso te va a llevar muy lejos. Bien dicho. Número dos, enfócate en lo que te gusta, que si no te gusta ponerte el aceite de magnolia o de rosa, está bien, no te lo pongas. Si no puedes hablar de los aceites específicamente, digamos, de lavanda o algo, enfócate en algo que sea tal vez más masculino para ti, enfócate en el argobital, el balance, el sándalo, que son muy buenos para tu salud, así también como los suplementos, como el mitotumax, el alfaceres, que son específicamente para los hombres, ¿ok? Ya hablaremos en otra clase acerca de lo que es la salud y invitaremos a alguien que sepa exactamente cómo funcionan esos vitaminas. Y la otra y la última que nada más quiero yo compartir es que busques un mentor. Esto no se hace solo. Si sientes que necesitas ayuda, si sientes que necesitas apoyo, busca a la persona que está arriba de ti, ya sea tu patrocinador o el que te enroló, el que te, digamos que el que te enroló no te cae bien o no te ayuda, pues sáltate más arriba y vas a llegar a uno de los que están en este chat. Alguien de los que está arriba tuyo te puede ayudar, te quiere ayudar. No estás solo y nosotros somos alcanzables, les podemos dar nuestro teléfono, no somos el típico multinivelero que se cree la mamá de Tarzán y nadie lo puede contactar en la terra. Nadie es así. Aquí estamos para que la gente pueda crecer y para que podamos ayudarnos entre todos. De hecho, Jorge fue el que tuvo la iniciativa de querer hacer estas llamadas para todos ustedes y se dan cuenta Jorge y Juan Carlos somos de diferentes equipos, Erick y yo somos del mismo equipo, pero nos llevamos muy bien y eso es lo que queremos hacer en este equipo, que podamos crear una comunidad activa de personas activas, en este caso de hombres que estén trabajando fuerte hacia una meta, hacia la misma meta que es cambiar el mundo una gota a la vez. Así que eso nada más que decir. Gracias, Daniel. sea tolmo.